Una situación particular se vivió la noche de este martes al interior de un almacén de cadena en Valledupar. Una mujer resultó capturada luego de que intentara sustraer al parecer de manera accidental dos cosméticos. La mujer pasó una noche al interior de los calabozos de la URI. Noche de este martes 16 de julio y una mujer ingresó al almacén Éxito ubicado en el barrio Las Flores en Valledupar. La mujer caminaba dentro del almacén común y corriente. Pretendía llevar consigo artículos esenciales del hogar, alimentos, útiles de aseo y demás. Varios minutos después, la mujer llegó hasta la estantería donde están ubicados los artículos de maquillaje. Tomó dos polvos compactos y los guardó en su bolso, debido a que según manifiesta, el carrito donde se almacenan las compras estaba muy lleno. Se acercó a la caja y realizó las compras por alrededor de 400 mil pesos. En ese momento, su esposo estaba con ella. Pero había un detalle. Aquellos cosméticos no fueron sacados del bolso. Todo transcurría normal, hasta que la mujer llegó a la puerta del almacén. La alarma de códigos detectó que varios artículos estaban siendo sacados de forma irregular. Tras esto, el vigilante le comunicó a la mujer que debía acompañarla a un lugar aislado. Sucedió lo impensado para esta mujer. La policía había sido alertada de esta situación. Finalmente, la mujer pasó una noche dentro de los calabozos de la URI. Situación que para el abogado de la mujer resulta muy injusto. Es algo bastante controversial e incómodo porque es una suma que no hacían de los 100 mil pesos. Y lo que yo les decía tanto a la gente captora en la noche del día martes y a los vigilantes que inician el procedimiento, ¿cómo movemos el aparato jurisdiccional nosotros por una suma que no alcanza ni siquiera los 100 mil pesos? ¿Cómo ponemos a trabajar a una fiscalía, a la CIGIN haciendo los actos urgentes y después a un juez de control de garantías para que efectivamente legalice una captura de un robo de un pintalabio y de una base? Es algo completamente irrisorio. Y pues lo que quiero manifestar acá principalmente es mi descontento respecto a esta situación porque no es ajena a nadie, no es ajena a cualquier persona que de pronto vaya a hacer compras y por error o equivocación guarde algún artículo dentro de su bolso. El jurista Rodrigo Pinto aseguró que la mujer no salió con el artículo del almacén, lo que ha generado un perjuicio moral. El deber ser es que primeramente las políticas del éxito sean cambiadas porque el éxito dice que cuando se produce uno de estos sucesos lo que tienen que hacer es notificar a la policía e iniciar un proceso por hurto. Pero el deber ser es que la persona si efectivamente desea llevar el artículo lo pague y si no pues lo deja ir porque realmente no está pasando nada y no ha sido sustraído de la esfera del éxito. De hecho el tipo penal del hurto refiere de que el elemento que se está hurtando tiene que ser quitado de la esfera de la persona o en este caso del almacén. Entonces el deber ser sería que si el éxito se considera víctima y se considera afectado se llega a una conciliación para evitar llegar a las instancias de una URI o de una fiscalía o activar el aparato jurisdiccional. Además dijo que este tipo de actuaciones no deben trascender así como lo entendió la fiscalía al dejarla en libertad. Respecto a esta situación lo importante es destacar que ella ya se encuentra en libertad por fortuna se ha actuado con diligencia y la fiscalía ha entendido de que este tipo de actuaciones no deben trascender porque es que ni siquiera deben llegar a una URI ni siquiera deben llegar como captura en flagrancia ante un fiscal de URI por una suma que realmente no representa nada. Entonces en ese orden de ideas quería dejar presente esta situación para que mañana más tarde no suceda. Pero la notación judicial queda, es un precedente que queda en el espo de la fiscalía si mañana más tarde ella se ve inmersa en una investigación penal es lo primero que se va a arrojar, que estuvo vinculado a una investigación por hurto calificado agravado en modalidad de tentativa y que esto no trascendió en relación a que se concilió. A pesar de que la mujer de quien no se ha revelado la identidad se encuentra en libertad el trago amargo continúa teniendo en cuenta que ahora le fue registrada una notación en el espoat por el delito de hurto calificado y agravado en modalidad de tentativa. Gracias por ver el video.